Si ando bueno y sano Alguien me pregunta si volvería a tu lado Obvio le sigo que no Que no repito ese error Pero ya, pero quién sabe En una de esas tal vez te llame Y es que con unos tequilas encima Te extraño aquí encima Y eso tú lo sabes Pero ya, pero quién sabe Puede que me anden faltando tus besos Y que te comente un corazón roto en tu última foto Esperando un regreso En mi cama no cabes Pero ya, pero quién sabe Tendría que estar bien borracho Y tú con un chingo de suerte Pa' que olvide mi corazón El daño que le hizo quererte La herida nomás no se quita Ni porque le puse curita Te quisiera ir a buscar Si no tomo ni te tomo en cuenta No sé, pero no sé No sé si ya te habías dado cuenta Y aquella vez que te hablé en julio Fue porque tomé un don julio Bueno y sano, no te amo, pero ya, pero quién sabe En una de esas tal vez te llame Y es que con unos tequilas encima Te extraño aquí encima y eso tú lo sabes Pero ya, pero quién sabe Puede que me anden faltando tus besos Y que te comen de un corazón roto en tu última foto Esperando un regreso Tú aquí en mi cama no cabes Pero ya te veo quién sabe Y eso es Grupo Franderas Cristian Y eso es Grupo Franderas 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 Y también lo como la管内 Y eso es Grupo Franderas Para mí, pues es Grupo Franderas